Y otra vez, sigue adelante, Moche Azul Música Solo en las cantinas llorando estoy, tomando muchas cervezas sufriendo amor Tus fotos entre mis manos quiero borrar, como una copa de vino quiero olvidar Amigo cantinero, traigas más rico, te quiero tomar para olvidar Amigo cantinero, traigas más rico, te quiero olvidar esta mujer Música Solo en las cantinas llorando estoy, tomando muchas cervezas sufriendo amor Tus fotos entre mis manos quiero borrar, como una copa de vino quiero olvidar Amigo cantinero, traigas más rico, te quiero tomar para olvidar Amigo cantinero, traigas más rico, te quiero olvidar esta mujer Música 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 Con el cariño de siempre, Noche Azul Olvidarte de mi, ya no vuelvas por favor Música 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 Ahora que te encuentras lejos, en los brazos de otro amor Escuchando las palabras, un día te dije yo Rogada por tu medir, las lágrimas de amor Recordando aquellos días, hoy lamentas por tu error Pero todo terminó Olvídate de mi, olvídate de mi Música Música Olvídate de mi, olvídate de mi, olvídate de mi Olvídate de mí ¡Sigue triunfando! ¡Golche Azul! ¡Sigue triunfando! Vamos a Lima, Cholita A vivir nuestras vidas Vamos juntos, Cholita A probar si hay fortuna Si nuestra tierra no nos quiere En nuestra tierra no nos ama ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que llorar? Si tus padres no nos quieren ¿Por qué tenemos que sufrir? Cholita de lindo cuerpo Cholita de ojos a su lado Vamos a Lima, Cholita A vivir nuestras vidas Vamos juntos, Cholita A probar si hay fortuna Si nuestra tierra no nos quiere En nuestra tierra no nos ama ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que llorar? Si tus padres no nos quieren ¿Por qué tenemos que sufrir? Cholita de lindo cuerpo Cholita de ojos a su lado Si nuestra tierra no nos quiere ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que llorar? Si tus padres no nos quieren ¿Por qué tenemos que sufrir? Cholita de lindo cuerpo Cholita de ojos a su lado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te va el corazón? Si es de mí, ¿a quién quieres? Nunca lo podrás amar. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo te va el corazón? Si es de mí, ¿a quién quieres? Nunca lo podrás amar. ¿Cómo te va el corazón? El amor que te di, tus labios no borrarás. Ahora tienes otro querer, pero nunca lo amarás. Tu corazón no olvidará el amor que yo te di. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo te va el corazón? Si es de mí, ¿a quién quieres? Nunca lo podrás amar. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo te va el corazón? Si es a mí, ¿a quién quieres? Nunca lo podrás amar No, 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 no Y con el cariño de siempre, noche azul en tu corazón, claro que sí Después de haber estado muchos días en libertad, la calumnia y el licor me llevaron a mi suerro Soy nuevamente gente reja, yo estoy, no valore mi libertad, libertad Ahora les pido clemencia, ahora les pido querido Humillado, marginado por la ley, viviré en la sociedad Viviré en la sociedad Después de haber estado muchos días en libertad, la calumnia y el licor me llevaron a mi suerro Y hoy nuevamente gente reja, yo estoy, no valore mi libertad, libertad Ahora les pido clemencia, ahora les pido perdón Humillado, marginado por la ley, viviré en la sociedad Humillado, marginado por la ley, viviré en la sociedad Ahora les pido clemencia, ahora les pido perdón Humillado, marginado por la ley, viviré en la sociedad Viviré en la sociedad Humillado, marginado por la ley, viviré en la sociedad Humillado, marginado por la ley, viviré en la sociedad ¡Vivo Mercadillo de siempre! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Noche Azul! ¡Vivo Mercadillo de siempre! Triste es mi vida, al saber en tu partida, lágrimas caen de mis ojos Triste es mi vida, por inconsciencia, si te vas, lejos de mi lado, has de amor Cuando te quiero, cuando te amo, tú me decías, amor mío No, no puedo comprender, si tú me amaste, ¿por qué me dejaste? Si no me quisiste, nunca lo dijiste, no, no puedo comprender No, no puedo soportar Música 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 Cuando te quiero, cuando te amo, tú me decías, amor mío No, no puedo comprender No, no puedo comprender Música 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 Me engañaste, me tomaste como juguete y nada más Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Por eso Por interés Por eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡ Voy a lograr Voy a lograr Voy a lograr Voy a lograrlo y sal No lo niego porque aún te recuerdo Tardaré en olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograrlo y salve adelante Voy a lograrlo y salve adelante Voy a lograrlo y salve adelante Voy a lograrlo y salve adelante